El titular del Consejo Empresarial, Juan Manuel Ponce, anunció que ahora los productos yucatecos contarán con mayor presencia en supermercados nacional e internacionales, que operan en el territorio yucateco. Comentó que persiste la posibilidad de que cada uno de ellos cuente con anaqueles exclusivos para su venta. Hacemos un programa donde sentamos una empresa como Soriana, una empresa como Superaquín, una empresa como Sams, junto con todos los industriales yucatecos y hacemos espacios en los anaqueles y todo eso para que se promueva el producto yucateco. Pero esto solamente funciona si logramos mover las emociones de los yucatecos. Mover las emociones de los yucatecos es mover las emociones de los compradores. Si nosotros cada vez que compremos un producto, sabemos que es yucateco y sabemos que de esa manera estamos beneficiando a nuestro Estado, de esa manera va a seguir creciendo la campaña. Ponce Díaz señaló que con esta iniciativa del Consejo Empresarial se podría aumentar hasta 0.3% el crecimiento económico de los más de 8 mil productos yucatecos. Y si nosotros logramos que todo Yucatán consuma más productos yucatecos, podemos tener un crecimiento en la economía calculado de 0.3, 0.4%. A ese nivel puede llegar a ser detonante económico. Si logramos nuestra meta de que cada uno de los compradores impulse el producto yucateco. Reportó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.